Sin testigos, sin testigos, campeón Si sigo por aquí el camino Vamos hacia el faro Hostia, buena entrada esa a la policía, ¿eh? Bueno, pues os estaréis preguntando ¿Qué hago conduciendo un Crusader Chromium Tudor Que está siendo buscado por la policía? Pues bien, le estoy haciendo Un favor rápido y veloz A mi colega Lucas Bertone Que me ha dicho que sí Le quito este coche de en medio Tirándolo al mar Me va a dar un coche muy, pero que muy interesante Y que puedo deciros ya que es Mi favorito de este Mafia 1 Y como he visto además que el primer video Que hice de Mafia, el de la carrera de los Fórmulas de los años 30 Ha gustado tanto Pues digo, pues vamos a hacer un segundo video de Mafia En el que también aprovecho y os comento Que me voy a pasar este juego La versión remasterizada que estáis viendo aquí ahora mismo Durante el mes de agosto Por Twitch Los directos serán seguramente los domingos Puede que no todos, pero Por lo menos general, los domingos Solo vamos a dedicar a Mafia Hostia, la bofia, me persigue ¿Para qué? Para pasarme durante agosto el juego Y así estar listos para que en septiembre Llegue el remake Y efectivamente también pasarlo en directo Le tengo un montón de ganas Así que jugaremos en primer lugar Durante agosto al juego original Con el mod de HD La remasterización que estáis viendo ahora mismo aquí Hostia, la policía como en tiña, tío Están cabrados de gordo con los propietarios originales del coche Y la boca de incendios aquí no hacía falta Nos pasamos al original Para luego estar a tope Jefe de equipo De cara al 25 de septiembre Que saldrá el remake Ahí si puedo aquí esquivar Buena esa, buena esa Buena esquive Esquivando a 40 por hora Pero bueno, es esquivando Cuando quieras uno Tú también, fuera Ahí está Si sigo por aquí el camino Vamos hacia el faro Hostia, buena entrada esa a la policía Buena entrada Buena entrada Creo que alguien acaba de perder un faro Uno de los faroles que lleva el coche Creo que es el de la policía Atajamos y enganchamos aquí directamente con el caminito Pon Ha entrado fuerte, entrado fuerte Más fuerte que yo Vale, vale, tranquilo Relájate, relájate Y ahora es cuando me tengo que leer tiros con ellos Tiremos de arma Ahí está Uy Madre mía Un cargador Y cuatro puntos de vida Esta escena tal cual estoy viendo aquí Con los coches La bufia aquí muerta Los policías muertos El faro Es muy de la estética de este juego Ahora que lo pienso Vamos a remolcar Este coche al agua Con el coche de la policía Que es para lo que os he mostrado aquí He forzado la puerta del coche patrulla ¿Funciona el coche de policía todavía? Sí, funciona Está un poco hecho polvo Pero Al mar con este A lo mejor Con un poquito más de contundencia Endiñándole En la frontal del coche Me recuerda a un hot rod Sin faros Rollo dragster Ahora sí Ahora sí Al agua con él Se ha muerto otra vez Un toque más Ahora sí Perfecto Vámonos con este coche Hacia la civilización Aquí nadie sabe nada Aquí nadie ha estado nunca Va el coche un poco muerto Ahora conforme lleguemos a la civilización Cambiamos de coche por uno que Que queme menos Y volvamos al taller de Lucas Que va por nuestra merecida recompensa Pues ya estamos llegando Al taller de Bertone Hemos cambiado de coche Para ir simular un poco Vamos con Uber Eyestream Que sería el primer coche aerodinámico Que existió en Mafia Así como dato interesante Y vamos a por acá Al lado de este bonito Rollster también Cómo me molan los coches Del Mafia Mira que no soy muy fan De la estética de los años 30 y demás En los coches Pero los veo en un videojuego Y me molan mucho Bueno A ver qué nos cuenta aquí El bueno de Lucas Que me cuente Cómo se roba uno de los bugas Más guapos de este juego De acuerdo Pero ¿Dónde está el coche? Ese tipo vino a por él Hace un rato Y se lo llevó Pero iba a cenar Al Roy's Grill Está en el centro Muy cerca del restaurante de Pepe Si te das prisa Aún encontrarás el coche allí ¿Qué pasa hoy? ¿Es el día del cliente agradecido? Esto es una excepción Me debe una pasta Hice un montón de trabajos para él Y no he visto un solo dólar No sé qué hace Pero actúa como un tío con clase De este modo Paga sus deudas Y yo te pago a ti mi deuda Será mejor que te pongas en marcha De acuerdo Gracias Vale pues Reparecer este Marque 500 Frente al restaurante de Roy's Grill Vale Me parece bien Pero antes Voy a coger vida Eso es Que aquí había un botiquín Que buena falta me hace Y nos vamos corriendo A por el coche Que vamos a ir De hecho en el Bruno Spitzer De antes Aquí Este coche está guapo Está guapo Tiene su encanto Vámonos Con esos colectora Cosa del aire Vistos El coche Si está cerquita De donde estamos Eso es Un par de calles Más arriba Cuidado que hay un agente De la ley Disimulemos Con intermitente Y todo Ahí está En que vamos a darnos vida Porque El tío está terminando De cenar Y lo Lo suyo Lo fácil Es cogerle Pillarle Antes de que se monte En el coche Así lo fundes a tiros Le mandas respetos De parte de Lucas Bertone Y te quedas con el coche Si no tienes que perseguirlo Y demás Y encima el tío Tiene un revólver También Va armado Y hostia De un tiro Te quita La mitad de vida Que es justo Lo que tengo yo Así que venga Estamos llegando ya La siguiente Es a la derecha La siguiente Es a la izquierda Y ya vamos a llegar Al restaurante De De Roy Ahí Hitting de Apex En los años 30 Cuidado Me culé un poco Vale Veo que todavía no ha salido Y aquí tenemos Uno de los coches Más bonitos De De Mafio No para mi Celeste Marque 500 Que se inspira En un Mercedes 500k De hecho Con el modo De la textura Y demás Fijaos Que hasta las Las llantas Tienen la insignia De Mercedes Le espero aquí pacientemente Saludada del restaurante Por ahí viene el colega Muy bien Aquí tranquilamente En mi arma Y le mando saludos De parte De Lucas Bertone Espérate que estoy cargando Padre No, 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 no Sin testigos Sin testigos Campeón Vale Me guardo el arma Y ahora tranquilamente Me dirijo A por mi nuevo roster Me acabo de acordar Que tanto Maisto Como Burago Tenían maquetas Del 500k En un 18 Cuidado con no mancharme Con la sangre El traje Ahí está Le hacemos aquí Rápidamente La técnica De la ganzúa Y para adentro Pues listo Volvemos a la bar De salieri Y estamos terminados 6 cilindros En línea Muy grandes Suena muy guapo Este coche Que guapo Y ojo al claxo Eso me encanta Tío Vámonos Y ahora este coche Otra cosa no Pero correr Corre bastante Mira Podemos ir por la parte De arriba Del hospital Por el puente De Terranova Venga Antes de que anochezca Vámonos Menuda mejora Experimenta el juego Cuando aumentas La distancia de dibujado Pones unas texturas Bonitas Unos efectos guapos De luces Y los árboles De color o coñal Y encima Le sumas un coche caro Pues ya ni te cuento Fijaos que diferencia Entre Los mamotretos Que hemos llevado antes Y el celeste De hecho creo que En el juego Lucas Bertone Lo describía como Un proceso deportivo Europeo O alemán No me acuerdo bien Y por aquí vamos a Chinatown De Chinatown Ya enganchamos Con Little Italy Que es donde Esta lo va a salir Pues venga Vamos a darle Vamos a hundir el pedal 90 105 120 En los años 30 Cuidado Cuarta Cuatro marchas Alta tecnología En los años 30 Aquí tengo que levantar Un poquito 140 casi hemos tocado Me parece Cuidado aquí Esquivando el tráfico Mira aquí ya más tráfico ¿Ves? Aquí ya se ha animado Un poco más la ciudad Vale Ha sido un policía a pie Si fuera una patrulla Me paraba Pero como no Pasando Cuidado aquí con La está pendiente Wow Nada mal Ya estamos llegando Os cuento una cosa Muy pero que muy graciosa Pues resulta Que esta es la segunda vez Que subo esta misma misión Del mafia Al canal La primera vez Fue en el año 2015 En un video suelto Que me dio para hacer De mafia Para sacar este coche En mi canal Que me hacía ilusión Pero me lo tumbaron Por copyright Y aparte luego también Yo decidí borrarlo Porque apenas se vio Fue un video Que prácticamente Nadie vio Lo subí Pero luego lo borré Así que es la segunda vez Curiosamente Y contra todo pronóstico Que subo Que subo esta Esta misión Del mafia 1 A mi canal Lo que son las cosas Espero que ahora tenga Un poquito más de público Vale Estamos ya aquí A la vuelta Del bar de salieri Antes de meternos En el En el bar Vamos a dejarlo aparcado En el parking de atrás Ahí está Aquí es ¿Está la puerta abierta? Sí Ya hemos llegado O sea Tengo una buena colección De coches Bueno Yo no La parte de guardada Que estoy utilizando Cuando juguemos el juego En Twitch Nos lo pasaremos de cero Y iremos otra coleccionando Los coches Voy a aparcarlo aquí Al lado de este Autoraster Yo os digo Es un coche precioso Muy bonito Pues nada más Tíos Espero que os haya gustado Este vídeo Y espero veros Este domingo En Twitch Para empezar En Mafia 1 Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!